Pataditas, 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 pataditas Pataditas, 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 pataditas Pataditas Eso, eso, pataditas, pataditas Pataditas, pataditas, pataditas Agüita, a ver Ay, qué rico, me gusta Déjame echar la abuelita. Ay, qué rico, Sebastián. Ay, qué rico. ¡Pataditas! ¡Pataditas! Ay, qué rico. A ver, mira. Mira, el polvo. Guarante, la salsa de agua, la licita, el agua, la licita, la licita. El polvo tiene ser bien. El polvo, el polvo. El polvo. Mi, la licita. Si te lo lo quiero, deja ver, algo bien. El polvo con un polvo. Tuve que mejor que todo esto. Ay, qué rico, nano. Agüita. Ay, perdón. Ay, qué mamá tan grosera. Perdón, mi amor. Te ahogas, te ahogas. Ay, te ahogas, te ahogas, perdón. Listo. Bye, 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 bye.